Crece en nuestros anhelos al ver la segunda llama a nacer. Como dulce rocío vendrá el Mesías hecho niño. Muy buen lunes y estamos ya en esta segunda semana del tiempo de Adviento y leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículo 17 al 26. Un día mientras Jesús se enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo un paralítico sobre una camilla y buscando el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados y no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo, con gran temor, hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. Estamos en esta segunda semana de Adviento y si la semana anterior se nos insistía en la fe, hoy día también volvemos a esta semana llamada de la conversión, porque ayer Juan Bautista nos invitaba a convertirnos, a cambiar de vida y la manifestación de esta misericordia, de este perdón que nos da el Señor, se inserta justamente en este camino de conversión. El Señor que quiere perdonar los pecados de nuestra vida, el Señor que nos quiere mostrar su infinito amor, que el pecado no tiene la última palabra, sino que lo tiene la gracia, que Él puede liberarnos de esta esclavitud, que a veces nos impide avanzar, Él puede romper estas cadenas que a veces nos pueden tener aprisionados, el pecado como un mal que paraliza, el pecado como una realidad que a veces nos toca y nos provoca dolor y que Jesús viene a sanar, a liberar, a darle un nuevo sentido. Esto que dice al final, para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, yo te le digo, levántate, toma tu camilla. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Cada vez que nosotros reconocemos delante de Él nuestra falta, ¿qué es lo que hace Jesús? La toma, la transforma y nos dice, no lo vuelvas a hacer, ponte de pie, porque el Señor nos quiere así, de pie, caminando, avanzando en el camino. Entonces entendemos que la conversión es también esto, dejar que el Señor obre en nosotros, que la conversión es también que nosotros le abramos el corazón a Jesús, lo miremos a Él y escuchemos de Él esa misericordia, ese perdón y lo acojamos en el corazón. Que nosotros nos reconozcamos delante del Señor con nuestra pequeñez, con aquello que a lo mejor hemos hecho, con esas situaciones que a lo mejor son dolorosas, difíciles, y cómo el Señor las puede sanar y liberar. Esta semana donde Juan Bautista nos invitaba ayer domingo a convertirnos, convertirnos, bueno, la conversión pasa por esto, reconocerme, reconocerme pequeño con mi pecado, con mi falta ante el Señor, y confiar en que Él me acoge, me transforma y me invita a empezar de nuevo. Que este día, escuchando este relato de este paralítico, que es sanado, que es liberado, allí también nosotros experimentemos esto, Jesús que se acerca y que nos dice, levántate, toma tu camilla, levántate, levántate, porque el pecado no tiene la última palabra, pongámonos de pie, y alabemos y bendigamos el nombre de Jesús, que viene a nuestro encuentro. Muy feliz día. En nuestros anhelos al ver la segunda llama nacer.